Aplausos 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 Dalia Martín La reina del año pasado Aplausos 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 Bueno, pues vamos a conocer a la nueva Majestad Infantil, ¿no les parece? Sí, sí, sí ¡Que ganan, que ganan! ¡Suscribete! Oye, pero primero me gustaría presentarle a mi hijo, que le hace mucha ilusión que presente la gala con vosotros ¿Que ya está ahí? ¿Que ya está ahí? ¡Sii! ¡Mario! ¿Dónde está Mario? Mira para afuera ¿Mario? ¿Mario? ¿Dónde está Mi hijo Mario? ¡Mario! Un aplauso para Mario Un aplauso para Mario Qué guapo es tu hija Lindísimo Hombre tiene que salir Ah, que cosa más linda ¡Mario, a la presentación con vos le hemos enseñado! Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a esta actividad regalada del reinado infantil del carnaval de Mazpalomas 2023! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Y hasta en alemán, si se falta! ¡En alemán y todo, niño! ¡Ay, maravilla! ¡Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a la actividad del carnaval de Mazpalomas 2023! ¡Bien, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡A tu bici, bula! ¡Venga, mamá! ¡Bien, abuelo! Bueno, 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 que nos liamos. Vamos con la presentación del curado, que no tenemos toda la noche. ¡Bien, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! Yo estoy súper nervioso. Comenzamos con doña Maite Armas Rivera, gerente del Bacill...